Muy buenas gente, hoy vamos a seguir con un poquito de daules y es que ya salió el parche 192 Recordad que yo he estado convaleciente y no he podido sacarlo antes Pero no pasa nada porque esto nos va a permitir verlo con detenimiento Porque es un parche que de normal diríamos, bueno, pues no trae absolutamente nada Pero lo bueno es que ahora nos va a permitir verlo con detenimiento Porque este parche, este parche 19.2 a la espera de ese 1.93 que va a salir la semana que viene Y que ya lo han anunciado daules y que bueno, ya iremos viendo cositas El caso es que se han centrado mucho y últimamente están muy centrados en cambiar los eventos de las islas Tanto los dos más altos, los más bajos y básicamente en su mayoría les han nerfeado Es decir que los han puesto mucho más fáciles y luego alguno que otro que, bueno, pues lo han retocado un poquito Y a lo mejor se hace un poquito más complicado o simplemente diferente Pero bueno, el caso es que están cambiando cosillas y incluso daules nos va a hablar Que lo veremos dentro de un rato seguramente en otro vídeo aparte que os haga para poder centrarnos hoy en este Pero ya os adelanto que nos van a cambiar cosillas en los mapas para, bueno, tener unas pequeñas experiencias nuevas Y búsquedas de cosas, pero bueno, luego ya lo hablaremos en el siguiente vídeo que veréis otro día No, hoy nos vamos a centrar en la zona de equilibrio Bueno, la zona de equilibrio es la zona básicamente de los eventos, ¿vale? Han cambiado muchos eventos, los han nerfeado, pero vamos a ir viéndolos, no me enrollo Vamos a ir viéndolos poco a poco y así del tiro, que tampoco quiero que se haga esto demasiado largo Eventos isleños, esquirlas del caos Este caótico evento funciona bastante bien, pero se han eliminado la fauna para centrarlo más en las esquirlas Y se han reajustado las reglas que las generan Es decir, ¿qué han dicho? Queremos que se le hagan esos cristalitos que rompes y luego te dan un bonus de daño y demás Y han dicho, esos cristales, queremos que se centren esos cristales No queremos que haya Begemud, cristales y encima fauna por ahí por medio, ¿no? Y lo que han hecho es que las esquirlas dejan de estar conectados con los Begemud en todas las fases Y seguirán apareciendo hasta que se derrote a ambas criaturas Y ya no aparecerá fauna en ninguna fase Ya no tendremos bichitos por ahí molestos que nos puedan hacer un poquito la pascua Y bueno, básicamente pasamos al siguiente evento Y bueno, básicamente lo que te dicen aquí es que Hoy va a ser mucho básicamente Hoy lo que te dicen es que los cristales están ligados al tiempo que dure el combate Ya no a los Begemud Antiguamente a lo mejor estaban ligados esos cristales aparecían porque había un Begemud vivo Que te cargabas ese Begemud y aunque quedase el otro Los cristales ya no salían porque estaban ligados a ese Begemud Bueno, pues ahora independientemente seguirán saliendo Pasamos al evento isleño bajo cero Este evento deja de tener fauna y Begemud eléctricos para simplificar tanto el tema como el flujo de la batalla Como veis están quitando a toda la fauna de los eventos Antes siempre nos metían rondas con fauna y tal Ya no, ya eso lo van dejando No les parece bien ahora Dice la primera fase ahora consta de un combate contra un único Begemud con los modificadores de agarre helado Y prisión radiante La segunda fase deja de ser una oleada de fauna Y ahora consta de un combate contra dos Begemud con los modificadores de agarre helado Y prisión radiante Es decir, ya no tenemos esa segunda fase Que eran solo estos pequeños minions que nos bajaban Y ya está O fauna que salía y te las cargabas Y nada, se acabó Ya no, ahora full Begemud Luego la tercera fase ahora consta de un combate final contra un Scribe o un Frostful El Frostful que nos gusta a nosotros Con los modificadores de agarre helado Prisión radiante y estrellas congeladas Se han eliminado todas las alteraciones de poder de los Begemud de elemento Antes los Begemud de la primera fase tenían menos poder y los de la segunda fase más Ahora van a salir todos más o menos lineales No va a haber una cantidad muy diferente de niveles Por lo que nos ponen aquí Así que bueno Otro evento que nos modifican Vamos con el siguiente Evento isleño, materia oscura Este evento se ha reestructurado para que esté más centrado en el tema elemental Y ahora termina con la lucha más dramática contra el Begemud de la isla Vamos a darle dramatismo al asunto Dice la primera fase Ahora también incluye un Rift Stalker entre los posibles Begemuds La segunda fase deja de ser una oleada de criaturas Y ahora consta de un combate contra dos Begemud Un Umbrio y otro de la isla Así que nos vuelven a quitar a esta pequeña fauna que nos salía Que era básicamente una ronda gratis Para... pues se pagaran cristales de gratis Sin mucha preocupación Y ahora bueno pues nos ponen dos Begemud La segunda fase ahora consta del medidor de inestabilidad umbría en el lugar de zonas umbrías He dicho del medidor, perdón, poned el modificador Es cosas de costillas rotas No os preocupéis Entonces vuelvo a leerlo bien La segunda fase ahora consta del modificador de intensidad umbría en lugar de las zonas umbrías Bueno, nos ponen cosas intensas Evento isleño, muerte súbita En las fases de pruebas descubrimos que muerte súbita Un divertido evento para la parte más avanzada del juego Ponía a prueba los conocimientos de los slayers sobre los Begemud anteriores Pese a ello También comprobamos que no participaban muchos jugadores en cuanto aparecían en la isla Y que en la segunda ronda todos pasaban mucho tiempo esperando a que los reanimaran Ahora se ha añadido una nueva ronda de enfriamiento entre la primera y la segunda Que ayuda a los slayers a sobrevivir más tiempo luchando y prepararse para la batalla final Bueno, un evento isleño de muerte súbita suele ser uno de los eventos más crueles, más duros Y básicamente era de los más difíciles En que la gente normalmente caía mucho, moría mucho Y efectivamente se hacía un poco tedioso cuando todos tus compañeros o incluso tú mismo Estás muriendo continuamente y no puedes revivir y demás Entonces han decidido hacer unos pequeños cambios como los siguientes Este evento isleño ahora costa... O sea, perdón Este evento isleño ahora está formado por tres fases En la fase segunda Vamos por la segunda directamente, sí En la segunda fase ahora hay que defenderle a los bombarderos de varios tamaños Que intentan echar a los jugadores del cuadrilatero ¡Ojo, eh! Ahora los bombarderos van a ir a echarte directamente En plan de... Que te voy a tirar de la isla Pues porque sí Bueno, de la isla o echarte de la zona Al completar la segunda fase Todos los jugadores se reaniman Y se reabastecen de todos los consumibles equipados ¡Ojo, que esto es un bufo muy importante! Es decir, en cuanto termina la segunda fase Básicamente lo ponen a full Todos en pie Y se reabastecen de todos los consumibles equipados ¡Todos! Es decir que... A full a tope Como si hubieses acabado de entrar en la isla O sea, perfecto Y la tercera fase está formada por un combate contra un behemoth avanzado Como el Reef Stalker o el Stork Cloud Es decir, que lo ponen un poquito más difícil Pero cierto es que en la segunda fase Que te reanimen con todo Es como reiniciar el evento Te ponen una fase más Y listo Bastante bufo para nosotros Bastante mucho O sea, bastante más fácil ¡Uff! Me cuesta con la costilla rota hablar Así que si veis que me atranco Leo mal y cosas así La culpa de la costilla Recordad, soy un mapache herido y atropellado Sigamos con el evento isleño Mirada Infernal En comparación con otros eventos Que aparecen de forma natural en la refinería ígnea Este otorga menos recompensas a los jugadores Ahora tienen una tercera ronda Que aumenta la cantidad total de recompensas Que se obtienen al participar en él Los modificadores del evento se han reajustado Para que la dificultad aumente de forma más gradual Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Veámoslo Este evento isleño ahora está formado por tres fases Se ha eliminado el modificador de zonas de peligro En la segunda fase El modificador de peligro es ese que tenemos Debajo de la cara del behemoth Arriba del todo a la derecha de nuestra pantalla Y en el cual según vayamos muriendo Y vayamos cayendo Va a ir subiendo hasta llegar a un límite En el cual al final el behemoth Puede llegar a irse sin que termines la fase ¿No? En la tercera fase ahora no hay modificadores Modificadores ¡Madre mía! Me ha costado La de lava divisoria y de las zonas de peligro Bueno, más fácil para los otros Y se ha añadido alphalas Entre los posibles behemoth de la tercera fase ¡Uff! Está costándome Está costándome Pero acabaremos con esto Evento isleño Alerta máxima Todos los eventos de alerta máxima de las islas Se han reajustado para proporcionar Un desafío más Grafiti Grafiti Gratificante En combate ¡Uff! Va a ser un día duro de grabar hoy Hemos reducido la capacidad de aturdir a los combates Y el nivel de los behemoth Para que los slayers Dejen de toparse con bestias Ligeramente más difíciles Que lo que esperan encontrar en cada isla ¿Qué significa esto? Porque alerta máxima también es durillo Se ha eliminado el límite de tiempo de evento Pero Cuidado con el medidor de peligro ¿Antes lo he dicho yo mal? ¿O lo he dicho yo bien? Se ha eliminado el modificador de zonas de peligro De segunda fase No, está bien Antes estaba bien explicado Por si acaso Hay que ser fehaciente con información Bueno Se ha eliminado el tiempo límite del evento Eso quiere decir que Que el evento va a durar lo que tú quieras O sea Básicamente hasta que te caigas al behemoth O pues digas Me voy Me voy porque es que no puedo más con la vida Los behemoth ahora solo tienen Como mucho Un nivel más Que la isla en la que aparecen Es decir Que si El evento isleño alerta máxima Está en una isla En la que los behemoths Están por ejemplo De nivel 10 al 12 Como mucho te va a salir Un behemoth de nivel 13 Ya sabéis que los eventos Suelen salir de mucho más nivel Bueno pues aquí como mucho Un nivel más Se ha aumentado considerablemente La salud aturdidora De los behemoths Es decir Que es más difícil aturdirlos Punto para ellos Se ha Estaba pensando Si voy a beber agua o no Necesito un agua Pero vamos a acabar con esto Y ya beberé agua Se ha aumentado Esto ya hemos leído Se ha aumentado la salud De los behemoths Y de las bestias De las islas posteriores Aumentan aún más O sea que decir Que tienen mucha más vida Por eso también Te dejan todo el tiempo Que tú quieras Se ha eliminado Todas las reducciones De salud De las partes Y se ha aumentado Un poco el poder De los behemoths Bueno y ahora vamos a pasar A la zona de recompensas Esas recompensas Ya sabéis que se utilizan Con los tokens Que es la moneda Que nos dan por ejemplo En la fuente Y abriendo algunos orbes Entonces Dice Todas las recompensas Que piden los jugadores Que cacen behemoths De dos elementos diferentes Ahora requieren 6, 9 y 12 Para bronce Para plata Y para oro Respectivamente Ya sabéis Cuando salgan esas misiones Os van a pedir Este tipo de números Se ha aumentado De 3000 A 4500 Y a 6000 O sea Antes nos pedían 3000 4500 Y 6000 Y ahora te van a pedir 15000 12500 Y 30000 El daño hiriente De nervios A flor de piel Que se inflinge A los behemoths Enfurecidos Ojo eh Ojo Menudo subido De daño ¿No? A ver Si te pones Tampoco vas a tratar Mucho más en hacerlo Porque Realmente se hace Un daño hiriente Se puede hacer Bastante fácil Según con el arma Que te pongas ¿No? Pero que La subida es importante Hazte la idea De 6000 A 30000 Ojo ahí eh Ojo Pero bueno Cambios de dobles Se ha aumentado De 5000 7500 10.000 A 40.000 60.000 Y 80.000 El daño hiriente De heridas mortales Con penalización Sí Con penalización De daño Penalización de daño Ya sabéis que Cuando os dan un golpe Os quitan Pues 500 puntos De daño De que habéis hecho Y demás Y os lo van restando ¿No? Pero bueno Si nos desquejamos De aquí Que eran de 15 a 30.000 O nos asombramos Aquí de 10.000 A 80.000 De daño Ojo cuidado ahí eh A ver Que se hace Sí Pero ojo cuidado eh Yo creo que se están dando cuenta Daules que Que las misiones son Sencillas Se pueden hacer rápidas Si vas equipado Con lo que tienes Que ir equipado Para hacerla rápido Y han dicho Y han dicho Vamos a aumentarles La cantidad de daño De este tipo de De misiones Y la de apartes Me resulta raro Que la de apartes No la hayan subido más todavía eh Pues la de apartes Creo que andaba Por los 65k ya Puede ser No me acuerdo Hace mucho que no me meto Perdonadme por eso Pero bueno Yo creo que Que han dicho Vamos a aumentarles El daño que tienen que hacer Para que les dure un poquito más La misión Y no terminen con ellas Tan rápido Así que bueno Ahí es un pequeño nerfeo Para nosotros Jugabilidad Se ha mejorado La detención de colisiones De los planeadores ¿Por qué? ¿Por qué mejoran Los planeadores? Porque en un futuro Veremos cosas con planeadores Se han añadido Nuevos sonidos Al usar el planeador Para transmitir Mejor velocidad Ahora vas a montar En tu planeador Y suena Y se te pondrá A cara de velocidad Y No En realidad No Correciones de errores Toser me duele Chavales No puedo con la vida Esto me voy a durar Para mí Pero seguimos Por vosotros A ver Frostful ¿Qué le han hecho al Frostful? Veámoslo El Frostful ahora Huye de la isla Del filadero helado Cuando el medidor de peligro Alcanza el 100% Pues ya está Se ha echado Subidita Y ya la has visto Pies en polvorosa El Errode ¿Qué le pasa al Errode? La ventana de daño De ataque De pesadilla Del Errode Sanguino Oriento Ahora coincide más Con la animación Pero sigue doliendo Es decir Que el daño No lo han tocado Pero habrá Como que Va a ser un poquito más fácil Esquivarlo Porque va más parejo Todo El Cronoboro Se han corregido Varios estiramientos Y dobleces Antiestéticos De las texturas De la boca Y la cola Del Cronoboro Yo creo que esto Sobre todo Es cuando se enrosca El suelo Que se queda ahí Hecho como un ovillo De lana Ahí en el suelo Ahí en plan No me pegué No me pegué Pues yo creo Que es algo así ¿Vale? La espada El medidor etérico Especial de la gula Ya no se reinicia Al cazar behemoth Cuando la habilidad festín No está activa Por cierto En el Discord Tuvisteis ahí Una conversación En plan de Alguien dijo La espada legendaria Del erode Y demás Seguramente se refería A la gula ¿Vale? Para que sepáis Con que no estoy muy activo Tampoco por Discord Porque ando Más para allá Que para acá Os leo Os leo gente Os leo Se ha llevado a cabo Varias correcciones De los desafíos Que pueden verse correctamente Y que su progreso No se guarde Una temporada A otra Mejor Pues ahora Desafíos ahí A tope El entorno Ahora Al cambiar Ahora al caminar Perdón al caminar No al caminar Cerca del árbol Que hay antes De la cuarta arena De la escalada Ignea Ya no se ven Zooms antiestéticos De la cámara Bueno Si alguno Se pegaba mucho Al árbol Caminando Pues ya está Se ha corrigido Un agujero invisible Del suelo En el desfiladero Y avanzada Boreal Era una trampa Era un pequeño agujero En el que te caías Y hasta el infinito Y más allá Pero era raro Que fueras por ahí Sin querer Me ha cambiado La voz Y es mío Aguanta voz Aguanta Que ya acabamos Queda poco Ya queda poco Los árboles caídos Ya no se mueven Con el viento Bueno Está bien Está caído Y hay viento Y se mueve No pasa nada Cosa de doble La transmutación De coraza De la era De los titanes Ahora se une A las piezas De la armadura De las piernas Con menos problemas gráficos Bueno Aquí problemas Estéticos Que ya la voz Me está diciendo Para Para Ya no estás acostumbrado A hablar tanto Y bueno El sonido Se han corregido De errores Que impedía Reproducir la música De los eventos Sileños O que a veces Hacía que se interrumpiera Ahora continúa Hasta el final Del evento Se han actualizado Las transiciones musicales En los combates Contra los vehemones Que eso me va a la voz Para que encojan El texto Y Y Y Las fichas Estas Por importante Las fichas de recompensa Que se obtienen En el vínculo de Slayer Ahora son Supremas Como estaba previsto A ver Esto Teniendo en cuenta Que las fichas supremas Supuestamente han desaparecido Ya son fichas normales Y aguantan siempre No No le veo el sentido Pero bueno Ahí queda Así que ya está Aquí tenemos todo el parche Espero que os haya gustado Y me voy a beber agua Por Dios Que estoy sufriendo Adiós Chao